Tercer día de la novena en honor a la Virgen del Carmen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy reflexionamos el tema Misión bajo el impulso del Espíritu Santo a las periferias del mundo. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del día de Pentecostés, los discípulos se sintieron impulsados a realizar aquello que Jesús le había pedido. El Papa Francisco en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio nos dice, En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Le pidamos a María, Madre de la Evangelización, que nos enseñe a vivir y a caminar en la fe que nos deja su Hijo. Rezamos por todos los misioneros y por quienes se sientan llamados a llevar la buena noticia en los lugares más alejados. Oremos. Escúchanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a participar esta noche, iniciando desde las 19 horas el rezo del Santo Rosario y a la Eucaristía, presidida por el Monseñor Daniel Fernández. En este día rezamos por los clubes deportivos, club de pescadores, ligas deportivas, motor club El Carmen, gimnasios, escuela de karate, salones bailables y eventos, secretaría de gobierno. Oración a la Virgen del Carmen, Virgen del Carmen, Madre nuestra, extiende tu escapulario como manto de protección sobre los campos y pueblos, sobre los diques y cerros, sobre hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y enfermos, huérfanos y afligidos, sobre los hijos fieles y sobre los que se olvidan de ti. Tú, que en cada hogar tienes un altar familiar, que en cada corazón tienes un altar vivo, acoge la plegaria del pueblo del Carmen, que ahora de nuevo se consagra a ti. Estrella de la nueva evangelización, consuelo seguro para el pueblo peregrino, guía nuestros pasos en su peregrinar terreno, para que recorra siempre senderos de paz y de concordia, caminos de evangelio, de progreso, de justicia y libertad. Reconcilia a los hombres en un abrazo fraterno, que desaparezcan los odios y los rencores, que se superen las divisiones y las barreras, que se unan las rupturas y sanen las heridas, haz que Cristo sea nuestra paz, que su perdón renueve los corazones, que su palabra sea esperanza y fermento de la sociedad. Amén.